no esta noche me voy a manosear gente en el día de hoy tenemos una misión super psicópata como ustedes saben que ya volvimos la vida y conseguimos nuestra espada y nuestra poderosa alma siguiente como ustedes vieron en el otro vídeo santa claus no acaba de revivir usted se preguntan mi logro y que tú haces arriba gente lo que pasa es que me estoy encargado de una misión en el día de hoy de matar a un tipo que asesinó más de 500 personas en la ciudad escuchen eso gente 500 personas de tipo lo que un psicópata así que entre el tiempo ahora mismo lo tienen detenido ojo con eso es lo tienen preso una organización de la policía oculta entonces tengo que averiguar dónde que lo tienen para poder terminarlo ya que hoy lo van a trasladar a la cárcel y se lo trasladarán a la cárcel va a ser un bobo dispararle o sea matarlo pero hoy en el día de hoy estamos por aquí ya que en una casa de esta vive un peligroso narcotraficante que tiene información ojo con eso es vamos a una embocada y vamos a sacar la información que uno necesita para ver dónde este tipo y si gente en el día de hoy tenemos misión súper psicópata también gente anda un payaso de la de web por ahí nuevo ojo con eso recuerde gente que los payasos de la de web tienen varias ramas y si gente sin hablar mucho quiero desearles feliz navidad y vamos a lo que vinimos a cambiar más gente por cierto esta ermita es nueva una belleza es si o no ojo con eso así que vamos gracias Gracias. 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 Hijo de su puta madre. Gracias. Gente, estos tigres están desagatados el día de hoy. Vamos a tener que cogerle esta cosita. Gente, miren qué tiro muy bien de nuevo ahí. Lo regeneramos. Álvaro. Gente, ¿y cuántos tigres? Mi madre. Entren por aquí, vengan. Gente. Gente, estos tigres. Gente, miren esos tigres que me tienen en la cabeza. Nos regeneramos. Por si acaso. Gente, el tipo no está aquí. El tipo no está aquí, gente. Bárbaro. ¿Cómo te escondiste ahí? Gente, miren. No, no, no. Tenemos que regenerarnos, gente. Tenemos que regenerarnos. 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 Perfecto. Vamos, ready. Vamos allá. Aquí está el tipo. Ojo con eso. Mira, no lo puedo dar de aquí. Queda otro, gente. Seguro estás pensando. Mi novio me dijo que era una película de superhéroes, pero el tipo del traje acaba de hacer puré a ese otro tipo. Bueno, tal vez soy super, pero no soy un héroe. Y sí, en teoría, eso es un asesinato. Las mejores historias de amor empiezan con un asesinato. Eso es exactamente lo que es esto. Una historia de amor. Y para contarla bien, tengo que remontarme tiempo atrás antes de meter mis nalgas en el traje de licre. Gente, creo que no quedan más, ¿eh? Alborita piscinita, gente. Miren. Gente, una piscina. Esa perra está loca. Gente, ese tipo está loco, miren. Eso es. No va a salir de ahí. Azaroso. Tijo de perra, gente. Encondido ahí. Y ustedes. Vamos a dejar esta bombita ahí. Gente, vamos a bajar y vamos a regenerarnos porque esto está cada día más bobo. Vamos con esta ermita. Gente, vamos a esta casa, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Yo creo que ahí la casa se va a encender. Gente, el tipo, gente, tiene que estar abajo sí o sí. Así que vamos a bajar. Ahí, mi madre, ¿no? Tenemos que salir de aquí ante que esta casa en plote, ¿eh? Gente, se está que prendiendo la casa, gente. Gente, se está prendiendo la casa entera. ¿Cómo bajar? Es mi madre, el ascensor. Piso 1, ¿sí? Gente, estamos en el piso 1. Oh, hay más gente aquí, gente. Hay un muño. Gente, ¿y tú otro tigre? Lo voy a hacer todo un cuento ahora. Yo voy a hacer todo un cuento ahora. ¿Dónde está su jefe? Mierda, debí de dejar uno vivo por preguntar, ¿eh? Gente, el jefe tiene que estar por aquí. Ojo con eso. Gente, escucha un carro, escucha un carro. Gente, el tipo tiene que estar por aquí. Ojo con eso, ¿eh? Mierda, esta puerta ahora que no abre. Mierda. Gente, miren el tipo aquí. Gente, no podemos matarlo porque el tipo tiene la información del que mató a las 500 personas, gente. Mierda, no, no. No, pero vamos a ver si le puedo dar un pie. Mierda, se mueve demasiado rápido, gente. Este es el punchurer. Gente, este es el punchurer. Este es el punchurer. Este es el punchurer. Mierda. Gente, no podemos dejar que no mata porque si no mata, él va. Mierda, mató un tipo. Ya, gente, miren. Mierda, gente, se ve capaz. Mierda, me pichamos la goma. Gente, le pichamos la goma. Gente, no me llega lejos porque está pichado. Si la gente yo no lo piché. Yo, pero aca por el tipo está pichado gente. Mierda, ponte carros y rebala. Dios mío. Es que esta siguiente. Gente, y el del tipo mató a las cita, gente. Gente, este carro corre pita. Tranquila. Hoy tú no vas a frenar, maldito. Gente, este tipo lo vamos a frenar, sí o sí. Párate ahí, párate ahí. Mierda, gente. Por ese tipo no quiere parar, eh. Ustedes van a verlo y lo hace ese tipo, compañero. Gente, yo quiero que todo el mundo deje su comentario. Si este tipo hay que matarlo de una vez o que lo que. Gente, no se sabe cuál maneja más peor de él o yo. Oh, my God. Dijo ella. Párate ahí, párate ahí. Te dije. Un nazi. Gente, tu nazi. Ah, por tipo, creo que yo estoy jugando, eh. Que a lo que él piensa. Oye, párate ahí, te dije. Que no quiero matarte. Gente, voy a tener que matarlo. Gente, no puedo matarlo en verdad. Porque es que él tiene la información. Gente, yo no sé lo que voy a hacer ya. Párate ahí, bájate del vehículo ahora. Oye, que es lo que es, hermanito. Yo quiero ahora mismo que tú me digas dónde tienen al tipo ese que mató a las 500 personas. Que yo sé que la policía encubierto lo tiene a él por ahí. Ahora mismo yo quiero que tú me digas dónde ahí lo tienen. Tú no vas a hablar. No, te voy a enseñar a ti, mané. Tú estás feo. Que tú no me vas a enseñar. No. Ah, pues entonces tú lo que te vas a morir es ahora si tú no me dices. Yo no voy a enseñar ahora. ¿Dónde que lo tienen ahora mismo? Ya, ya, ya. Yo voy a hablar, yo voy a hablar. Él va a pasar por aquí, por plaza. Con los policías encubiertos, va a pasar por aquí. Gente, el tipo va a pasar por plaza ahora mismo. Tenemos que tener un plan. Ya que este tigre tiene toda la información. Gente, ¿qué hacemos? Lo matamos. Oh. Gente, ¿cuál con el tipo? Gente, por el tipo se desapareció. Gente, lo que vamos a hacer, vamos a un plan y vamos a agarrarlo por aquí, por plaza. Al tipo. Y gente, ese tipo se desapareció. Gente, no me diga que este tipo está trabajando con los payasos de la D-Web. Gente, por hoy el tipo. Gente, hay bobo ahí con ese tipo, eh. Gente. Oh. Gente. Mi madre. Gente. Gente. Así me mata ese tigre. Gente. Tu payasos de la D-Web. Gente. ¿Y estos payasos ahora nuevos? Nosotros le daremos poder a todos que trabaje con nosotros. Entonces fueron ustedes que se llevan al tipo que yo iba a matar acá ahora mismo ahí. Esa persona tiene una muestra de mi poder. Así que, si no quieres morir, espero que no te meta con mi gente. Así que, vas a conocer nuevos payasos de la D-Web. Entonces, yo lo que quiero saber es, ¿por qué ustedes te meten en la cosa de los humanos? Porque ustedes son superpoderosos y vainas así. Tú trabajas con el payaso de la montaña y con el payaso Santa Club. Nosotros somos una rama del payaso malvado. Por eso así es mi voz. Así que, si no te quitas de nuestro camino, entonces tendremos que eliminarte. Oigan, que es lo que yo les voy a decir a ustedes. Ustedes piensan que ustedes se pueden meter así conmigo. Ustedes no saben que yo soy inmortal. No te metas con nosotros, Vilorio. ¿Qué puesto, gente? Te lo estoy advirtiendo, Vilorio. No te metas con nosotros. No te metas con nosotros. Gente, esta mala. Tu salva no era en nada. Gente, esto yo se ha ganado. Mierda, no. Eres muy lento, Vilorio. Gente. No te metas con nosotros, así no quieres morir. Mierda, gente. ¿Por qué este payaso nuevo ahora, Dios mío? Gente, estos payasitos de papá que salen nuevos. Yo quiero que todo el mundo me dejen sus comentarios ahora mismo. Si tengo que buscar una arma primitiva o pedir ayuda a Santa Claus para acabar con ellos. Ya que estos payasos no sé en verdad qué es lo que quieren. Y además, miren, parece que le dio un poder. Mierda. Parece que le dio un poder a ese tipo que estaba ahí. Gente. Mierda. Esos payasos están demasiado fuertes, gente. Gente, esos payasos. Yo creo que pertenecen a las ramas de los payasos de la Deep Web. Como ustedes saben, son diferentes ramas. Y esos payasos en verdad son nuevos. Ojo con eso, eh. Así que puede hacer que ustedes vean más payasos nuevos como eso. Ojo con eso, eh. Y hay unos payasos por ahí, gente, que también tienen nuevos poderes. Que son los Santa Claus. Que pronto ustedes van a ver los poderes que ese Santa Claus me va a ofrecer. Ojo con eso. Por eso yo estaba diciendo a ustedes que esos payasitos son más fuertes que todos los otros. Porque tienen poderes diferentes. Así que, gente. El tipo ese va a pasar por aquí. Ojalá que ese payaso se haya ido. Y vamos a esperarlo por aquí. Vamos a poner una trampa. Lo que vamos a hacer es... No sé qué vamos a hacer por aquí. Pero va a pasar por aquí. Entonces, creo que voy a tener que subir allá arriba. Y ponerle... Cortarle el camino. No sé con qué. Pero voy a tener que averiguar ahora mismo. Ojalá que este agua pare. Porque está un bobo de verdad. Así que, gente. Sin más nada que decir. Vamos allá. Algunos centímetros más tarde. Gente. Y como ustedes pueden ver. El tipo lo tienen ahí. En ese camión negro. O sea. Estos militares. Estos policías encubiertos. Tienen al tigre ahí. Y vienen de camino. Hicieron como una parada. Para recoger más militares. Por lo que veo. Y por lo que veo también, gente. Tienen armas súper psicópata. Igual que la mía. Son unos malitos ellos, gente. Miren. Almado hasta los dientes. Como ya ustedes saben, gente. Estos policías encubiertos. Vienen con dos tajos full. Y un camión lleno hasta atrás, gente. Creo que llevan gente hasta en el techo. Ojo con eso, eh. Así que, gente. Yo quiero que todo el mundo. Me dejen su like y su comentario. Ahora mismo. Si ustedes creen que este tipo. Que viene en este camión. Hay que matarlo de una vez. También, gente. Recuerden que andan unos nuevos payasos. De la deep web. Que hay que darle para abajo, gente. Ojo con eso. Los que ellos no saben, gente. Que nosotros tenemos una verdadera trampa. Ustedes van a ver ahora. Gente. Y estamos por aquí. Por este puente. Esperando que estos tigres pasen. Y miren la trampita que le tenemos por aquí. Le tenemos la calle cerrada. Así que cuando ellos pasen por ahí. Se va a armar el bobo de verdad. Y, gente. La calle cerrada. Termas 22. Leいうこと. Un narratives. Un Disk, un Ayala. Los Hayases. Las gremias. Un Duración code And такое. Pero lo sabemos un vull Дouart. Loerschilitート. gente se complicó estaba en el tipo está ahí y tenemos que sacarlo de ahí y me manda no gente es un tibre tan loco gente creo que ellos eran todos gente yo creo que son todo el tipo tiene que estar aquí preso o con eso gente creo que son todos o con eso el tipo de que está aquí en el camión y ahora para igual yo tú crees que tú que tú te vas a salvar oye que lo que ahora tú a morir tú sabes por qué por matar 500 personas pero tú no a morir a tiro tú tienes que morir decapitado por eso traje espadita 20 milorio al parecer lo mismo de nuevo milorio ahora porque te metes con mi gente y ustedes que quieren ahora primero que todo te vamos a dar la gracia por liberar los milorios ya que necesite el trabajo más fácil así que el mundo porque quiero que no te metas con mi gente o con que él trabaja para ustedes pero por arriba de ustedes yo ahora y lo voy a matar a este tipo lo puedes intentar pero no lo verás me desapareció gente que tú te va a morir tú eres que te va a morir y en la gente 20 los payasos estos se llevan al tipo o con eso pero nosotros lo vamos a buscar y lo vamos a matar así que yo quiero que todo el mundo me deje su comentario si ustedes quieren que yo mate ese tipo que mató 500 personas y estos payasitos que lo están ayudando así que tenemos que llamarte ese tigre ya mismo así que gente como ustedes saben feliz navidad y todo el mundo quiero que dejen su lado y su comentario y quiero que se suscriban a mi canal que vamos a llegar a los 10.000 seguidores gente gracias por estar aquí y en verdad lo quiero muchísimo